Amigos y amigas, hoy vengo a platicarles de Double o Sported como lo pueden llegar a conocer Este es un juego de reconocer patrones, de reconocer imágenes, simplemente de eso de lo que trata Pero en nuestra ocasión vamos a traerlo con un tema de Pokémon Así que aquí van a poder ver diferentes Pokémon pero con la fórmula matemática Donde siempre en todas va a haber uno al menos que coincida Por ejemplo aquí, ¿cuál es el que coincide? ¿Ya vieron que es Koffing? Perfecto, Koffing coincide con Koffing Siempre en todas va a haber una sola que va a estar coincidiendo Y de eso es de lo que trata Sported Pero en este caso tenemos diferentes opciones de juego que vamos a poder tener Por ejemplo, aquí esto pues lo tengo yo en japonés Pero a final de cuentas ustedes pueden tomarle foto y con el Google Translate averiguar qué es lo que dice Tenemos de todas maneras imágenes aquí que nos ayudan Por ejemplo, para saber qué es lo que va a pasar En este modo vamos a tener una pila en el centro Cada quien va a tener una carta y va a estar robando una vez que encuentre con qué es el Pokémon que coincide De este otro lado va a ser al revés Todos vamos a tener un montón Y vamos a ir poniendo conforme vamos identificando cuál es el que coincide Tenemos bastantes modos, esto está muy padre Todos vamos a tener un montón en la mano Si encuentras cuál coincide, se la avientas al otro, se la avientas al otro, se la avientas al otro Quien se logre quitar todas de la mano es quien va a ganar el juego En este otro caso es al revés Vamos a tener un montón en el centro, cada quien va a empezar con una Y lo que vas a tratar de hacer es encontrar el que es idéntico para jalarlo Y quien termine con más en su mano o en su montón va a ser quien gane el juego Y por último, este está súper intenso Vamos a hacer tres filas de tres por tres O sea, van a haber nueve en la mesa Y tienes que encontrar tres que coincidan Por ejemplo decir, ah, hay tres Pikachus Ah, hay tres Wofford, por ejemplo aquí Tres Wofford, pum, te las llevas y se abren otras tres Quien termine con más tarjetas consigo mismo va a ser quien va a ganar el juego Entonces de esto es de lo que trata Spoddy Pero tiene diferentes modos de juego Les repito, este es un juego sencillo Ahorita pues yo lo conseguí en japonés para explicarles cómo es que funciona Pero pues está súper padre, súper sencillo Ahorita por ejemplo, aquí ¿Cuál es el que ustedes encontrarían que se encuentra tres veces en estas tarjetas? Piénsenlo bien, piénsenlo bien ¿Cuál encuentran que esté tres veces? Tienen que ser tres tarjetas diferentes Y siempre va a haber uno que coincide ¿A quién encontraron ustedes? Yo encontré a Piplup Aquí, aquí, aquí y hasta acá Entonces ya con eso me llevo estas tres Y listo De esto es de lo que trata Spoddy o Double De encontrar la que es idéntica en cada una de estas Por ejemplo, aquí tenemos un Mimikyu idéntico Y en otra hay otro Mimikyu No veo otro Mimikyu Bueno, ya perdí el tiempo buscando el Mimikyu Pero pues como pueden ver tiene Pokémon de diferentes generaciones Lo cual pues hace que además incremente tu conocimiento De los diferentes Pokémon que ha habido a través de las ya muchísimas Creo que van nueve generaciones del juego Y listo Esto, les repito, es Double O Spoddy Este es Double Pokémon Varios modos de juego De todas maneras Aquí estoy yo Explicándoles Mostrándoles Y presumiéndoles lo que he logrado conseguirme Bien Entonces Avienten su Pokébola Ahí al botón de suscribir Y como siempre Recuerden jugar algo Diferente Sincronización Música Gracias por ver el video.